Solo en Jesús serás feliz, solo por Él tendrás amor. Te guardará de duda atroz, será tu amante protector. Guardado siempre por la fe, se huye paz sin el dolor. No temas de confiar en Él, Él es mi gozo, paz y amor. Cuando vivimos por Jesús, se va la duda con Satán. Dios te dará su tierno amor, las dudas nunca volverán. Guardado siempre por la fe, se huye paz sin el dolor. No temas de confiar en Él, Él es mi gozo, paz y amor. Y tiernamente me guiará, por sendas de justicia y paz. Ahora las pruebas podrán ser, pero su amor es eficaz. Guardado siempre por la fe, se huye paz sin el dolor. No temas de confiar en Él, Él es mi gozo, paz y amor. Jesús amante salvador, confío en ti, mi buen Jesús. Ansío verte siempre por la fe, ayúdame a llevar tu cruz. Guardado siempre por la fe, se huye paz sin el dolor. No temas de confiar en Él, Él es mi gozo, paz y amor. La puerta es Cristo para entrar hacia la eternidad. Si tú quieres participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino vas y si resuelto estás? Ya sabes que a Jesús dos cuentas le darás, por cuál camino vas. Son dos caminos los que van hacia la eternidad. Son dos caminos los que van hacia la eternidad. Pues el angosto es Jesús y el ancho es de Satán. Los cuentas le darás, por cuál camino vas. Son dos cuentas le darás, por cuál camino vas. En el angosto hay aflicción, pruebas y tentación, el que venciere reinará por la eternidad. ¿Por cuál camino vas? Y si resuelto estás, ya sabes que a Jesús tus cuentas le darás. ¿Por cuál camino vas? En el camino ancho van todos los que hacen mal. También su pago les dará en el lago infernal. ¿Por cuál camino vas? Y si resuelto estás, ya sabes que a Jesús tus cuentas le darás. ¿Por cuál camino vas? Ven al Señor, no seas infiel. Dale tu corazón para que puedas recibir de Cristo salvación. ¿Por cuál camino vas? Y si resuelto estás, ya sabes que a Jesús tus cuentas le darás. ¿Por cuál camino vas? Cuando oyes la palabra, puedes atender la voz. Que el Señor, con dulce acento, habla ya tu corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy a Cristo puedes ir. Porque no, porque no, porque no, hoy a Cristo puedes ir. El camino, ya muy lejos, has pagado sin cesar. No desprecies, no desprecies, no desprecies el recupio que te ofrece el Salvador. Porque no, porque no, porque no, hoy a Cristo puedes ir. Porque no, porque no, porque no, hoy a Cristo puedes ir. En el mundo, no has tenido, más que triste decepción. Ven a Cristo, ven ahora, que te ofrece gozo y paz. Porque no, porque no, porque no, hoy a Cristo puedes ir. Porque no, porque no, hoy a Cristo puedes ir. Ven a Cristo, confesando tus pecados y aflicción. Ven, descansa por la fe en la sangre que Él perdió. Porque no, porque no, porque no, hoy a Cristo puedes ir. Porque no, porque no, hoy a Cristo puedes ir. Todo aquel que oye, vaya a proclamar, salvación de gracia, lleguese a aceptar. Al perdido mundo debe se anunciar, vida al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe proclamar, estas buenas nuevas siempre anunciar. Que Jesús de gracia quiere perdonar, vida al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere, vaya sin tardar, franca está la puerta y podéis entrar. Cristo es el camino al feliz hogar, vida al Salvador Jesús. Todo aquel que cree, vaya sin tardar, todo aquel que cree debe proclamar, estas buenas nuevas siempre anunciar. Que Jesús de gracia quiere perdonar, vida al Salvador Jesús. Jesús de gracia quiere perdonar, vida al Salvador Jesús. Firmes la promesa, oye pecador, quieres tú la vida, ve al Salvador. Él a todos llama con divino amor, vida al Salvador Jesús. Todo aquel que cree, vaya sin tardar, vida al Salvador Jesús. Todo aquel que cree, debe proclamar, estas buenas nuevas siempre anunciar. Que Jesús de gracia quiere perdonar, vida al Salvador Jesús. Oye, Dios. Amén. Amén. Amén.